es hora de decir ya basta bienvenidos a la libre lucha ahora nos tocó un escenario espectacular la plaza de las tres culturas la plaza de tetelolco que es un lugar de memoria el 2 de octubre no se olvida aquí fue la masacre del viejo régimen del régimen prista en contra de los estudiantes y las estudiantes que se levantaron exigiendo justicia y democracia en 1968 pero también es una plaza de pues mucha diversidad de las tres culturas la modernidad la prehispánica este la española que aquí encuentran un sitio de encuentro que nos genera un espíritu pues de lucha de sincretismo muy propiamente mexicano y desde aquí vamos a recibir a uno de los grandes intelectuales latinoamericanos un gran experto en geopolítica atilio borón quien nos visita desde buenos aires argentina y vamos a explorar con él la historia de méxico de américa latina y el nuevo mundo bipolar multipolar con china rusia los eeuu y una nueva geopolítica que nos interpela a todos y a todas vamos a buscar aquí a ver si encontramos entre la pirámide el templo mayor de tetelolco a don atilio borón vámonos a buscar a atilio borón no lo encuentro dónde está atilio bienvenido estimadísimo atilio gracias placer enorme estar en este lugar en gusto aquí este atilio así como lo ve de argentino del mar de la plata argent mex en realidad es mexicano así sabes que aquí no me llamo john soy juan molino campesino ese es mi nombre traducido soy mexicano más que el molino aquí aquí los amigos atilio también cuantos años tuviste que me hicieron ocho años si no me mexicanicé por completo por supuesto eso es gastronomía en hábitos en todo mi acento trae mira parece un mexicano nativo sí un mexicano medio que ha perdido las notas más más folclórica del habla pero igual sí a ver me sale espontáneamente incluso en argentina cuando pido algo yo ahora le qué pasó así me sale ahora este carnal si me comprende muy bien me sale espontáneamente la conquista de méxico del sur pues bienvenido aquí a esta enorme y hermosa este plaza de las tres culturas maravilla qué piensas es algo extraordinario realmente primero realmente me siento muy feliz de poder haber venido a visitarte porque sabes que yo lo había visto desde afuera durante todos estos años de alguna manera esto era como una especie de estigma así así lo fuera un sitio de muerte de una masacre etcétera y yo estando en la unami estando en el cela y en nuestra mis amigos cuando venían para acá me llevan por afuerita y sobre todo se admira aquel es el edificio de la dispara exacto pero nunca me dijeron vamos a ver adentro la verdad que es algo extraordinario pues efectivamente esto fue la plaza de la masacre del 2 de octubre desde aquí dispararon es un lugar de memoria este aquí estuvo la silla metida tus conoces es muy bien este toda esa historia pero también es un centro de rebeldía de revolución de sincretismo mexicano latinoamericano aquí en esta plaza este se fundó la el colegio de santa cruz estatalolco que fue la primera universidad de las américas en que formaron a los sacerdotes los primeros intelectuales indígenas bilingües aquí mismo que más claro que termino no que maravilla y poco conocido eso no porque a veces este no se llama la atención sobre ese proceso de formación cultural y fíjate que esto un tema interesante para conversar porque españa con todo lo que nosotros resentimos de las barbarias cometido por por la conquista la colonización el saqueo pero sin embargo fue la única potencia colonial que fundó universidades así es los seres que no fundaron ninguna los franceses no fundaron en áfrica los holandeses mucho menos los británicos tampoco españa fue la excepción en ese sentido y llenó de universidades o de esos colegios bueno con la intención de favorecer su penetración cultural pero de hecho quedó la base de lo que hoy es la unam lo que es san marcos lo que es la autónoma claro en la unam y méxico para ti tuviste que ocho años en ocho años llegaste justo como refugiado político por el golpe este militar de 76 en argentina qué significa para ti méxico yo estaba terminando el doctorado en eeuu cuando viene el golpe y no tenía donde ir porque prácticamente había salido muy mal de la argentina perseguido amenazado ya con el golpe anterior del 66 me había radicado en chile ok este y había ido a harvard por un hacer los cursos nomás y volver a mi casa que había dejado armada en chile la casa la arrasaron los militares porque son dejaban de mí junto yo trabajaba mucho con joan garcés tú sabes que fue una persona claro así que ya no podía volver ni a chile ni argentina y por lo tanto me pongo a disposición del mercado académico y en yale me ofrecen un cargo pero viniste a méxico mejor claro fin no pero fíjate firme el contrato con yale no me digas me como profesor para empezar en septiembre 76 sabes qué pasa por algo que yo cuento mucho en mi biografía la casualidad la fortuna lo azaroso que gobierna como el maquiavelo la mitad de nuestras vidas al día siguiente de firmar en yale me viene la llamada telefónica del secretario general de flaxo estamos abierto flaxo en méxico digo pero seguro sí 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 bueno y quiero que vengas a cooperar en armar la carrera de ciencia política y yo no lo dudé ni un minuto así que cogí el teléfono al día siguiente fui ahí a él a decirle mire no podemos pues méxico méxico salvó a atilio borón absolutamente para la lucha antinelebral porque ahí te hubieran lavado el coco al joven atilio había resistido bien el harvard y no ya no me iban pero aquí fue el grisón del pensamiento crítico los 70 alguna gente me dice pero tú no existe un postdoctorado si se dice ocho años de postdoctorado en méxico es un doctorado en ciencia política en primer nivel pues bienvenido bienvenido a casa este ahorita vamos a pasar a nuestra siguiente sección de la primera caída de la libre lucha la lucha libre con nuestro muy combativo pensador atilio borón así que vámonos aquí a la primera caída en este hermoso escenario muchas gracias querido atilio un privilegio tenerte aquí este bueno los mexicanos nos gusta pensar que nuestra tradición de lucha es especial este desde la revolución mexicana la misma independencia con morelos con guerrero este tú desde fuera bueno que ya hablamos de viste aquí muchos años este cuáles son las principales fortalezas son las debilidades también pero fortalezas de de esa historia política mexicana es un país que tuvo por algo le llaman al momento actual la cuarta transformación si tú miras el escenario latinoamericano no vas a ver muchos países que tengan una cuarta transformación por ejemplo tenemos el caso de colombia un país que con el cual yo amo entrañablemente aunque no he vivido en colombia colombia jamás tuvo en todos más de dos siglos y medio de historia independiente un gobierno popular progresista ellos están apenas en su primera transformación tratando de tener su juárez con una reforma constitucional y todo lo demás ni hablemos la revolución mexicana entonces méxico tiene esa historia que es única no la tenemos en brasil por ejemplo en brasil la independencia fue más bien un traspaso de mando el imperio que como que se disuelve y se funda una república el hijo se independencia de su papá en brasil en la bahía de copacabana que ir a la lisboa sobre todo en la lisboa de aquella época en argentina si hubo luchas populares muy fuertes verdad pero no tuvieron ese contenido tan especial que había acá en méxico porque el sur el sur de sudamérica no era muy poblado en términos de población y había por supuesto pueblos originarios pero no tenían la el volumen la cuantía que tiene y la otra cosa que yo digo siempre que creo que este es el momento y el programa para decirlo el agradecimiento que yo siento por méxico no sólo personal es de todos los latinoamericanos porque de no haber estado méxico con el espesor cultural fenomenal que tiene esta cultura de la cual esto sólo una parte claro todo este continente estaría hablando en inglés en este momento claro y votando en las elecciones norteamericanas probablemente o quizás como hacen en puerto rico ni siquiera les dejan votar pero les dicen son ciudadanos pero de segunda creo que méxico con esa fenomenal densidad cultural fue lo que impidió que realmente como decía martí estados unidos se abalanzara sobre todo el resto de américa latina y el caribe nos transformará simplemente en colonias explícitas abiertas formales del imperio norteamericano es el tapón ahora si el muro al revés y la ciudad de méxico en los setentas pues será el parís el atenas para usar referencias eurocéntricas pero era el centro de intercambio de efervescencia cultural intelectual del mundo el cobijo era el cobijo que daba méxico a todos los revolucionarios intelectuales críticos no solamente revolucionarios que debían huir de sus países acá yo digamos por primera vez en mi vida pude estar en una reunión conjunta hablando sobre la coyuntura de américa latina los papeles del imperialismo no tenía representantes de toda la región inclusive de países que era muy difícil a veces uno poderse encontrar qué sé yo gente que venía de honduras por ejemplo del salvador de nicaragua que allá en el sur en américa de américa del sur perdón por la reiteración pero era difícil no llegaba méxico fue un melting pot un crisol cultural fenomenal por eso yo digo que yo mi postdoctorado lo hice acá ocho años de postdoctorado fuiste fundador del cide por ejemplo si llegué un no fundador porque llegué un poquitito de seis meses y ocho meses de los primeros académicos que fundó el proyecto original del cide que después salinas lo convirtieron en un centro de pensamiento neoliberal pero en su momento era de los grandes centros de pensamiento crítico latinoamericanista muy importante escúchame ahí teníamos a pedro buscovich es ministro de economía de allende de profesor estaba fernando fein silber estaba marcos caplan había gente del mejor nivel internacional que estaban este trabajando en el cide para con proyectos absolutamente innovadores como la creación de un instituto de estudios de eeuu que hasta ahora no ha habido reemplazo no tenemos en latinoamérica institutos digo no algún programita algún curso de institutos de estudio y de formación sobre eeuu cuando por ejemplo si tú miras el repertorio de la latinoamericanas estadio asociación de la famosa laza hay más de 800 programas o centros de estudios de eeuu mirando lo que nosotros vamos a hacer en cada piedra de este templo y nosotros no conocemos casi nada allá claro el cide rompió con eso y desgraciadamente salinas de gortari acabó con eso que fue un proyecto extraordinario que se hizo en el cide sí que importante la la cuarta transformación lo mencionaste es parte de una historia larga qué opinas de la cuarta transformación que te motiva a reflexionar sobre este proyecto andrés mamá el observador mira la hemos recibido primero con un enorme alivio el triunfo de lópez obrador para nosotros fue realmente yo lo escribí al día siguiente en página 12 que un periódico el equivalente a la jornada acá digamos escribir una nota diciendo bueno esto era una bocanada de aire fresca que necesitábamos estaba doblemente feliz porque él ganó un primero de julio verdad el día de mi cumpleaños no me digas lo que celebró a tilio junto con el pueblo mexicano a la victoria de la izquierda la verdad que lo celebré doblemente y ya dejando de lado este aspecto anecdótico nosotros hemos visto con enorme satisfacción y alivio la incorporación de méxico aún con una corriente de estos gobiernos progresistas verdad que necesitábamos tener a méxico adentro porque evidentemente no lo podíamos hacer con el pan no se podía hacer con el pri si se pudo hacer con el gobierno de la cuarta transformación en donde hubo un vuelco hacia américa latina no es cierto que antes no existía y sobre todo una mirada hacia sudamérica que es muy importante porque con toda esta historia de los exilios latinoamericanos y sudamericanos la gravitación de méxico en la cultura popular por lo menos te digo en la argentina no es cierto es realmente notable es impresionante tu bajo ya buenos aires está lleno de restaurantes mexicanos claro muchos de ellos atendidos por mexicanos o por argentmex que se regresaron allá que aprendieron la gastronomía mexicana e inclusive hasta si me permite existe porque puede ser es un chiste muy muy oportuno este 1 en las redes sociales una cosa que fue se viralizó por completo fue un chistecito en donde se veían cuatro mexicanos muy humildes en remando laboriosamente sobre el pacífico y se acerca un gran acorazado norteamericano entonces aparece el capitán con un megáfono dice ustedes a dónde van vamos a estados unidos y qué van a hacer allá vamos a recuperar lo que es nuestro jajaja dice y ustedes cuatro creen que van a poder hacer eso no no somos los últimos los otros ya llegaron oye ese chiste se viralizó que hace 20 años 10 años no hubiera ocurrido eso porque era algo enigmático distante con gobiernos conservadores y etcétera en cambio fíjate tú la respuesta fue realmente notable no es increíble sino con la llegada de andrés manuel este méxico voltea la mirada hacia el sur está ahora con petro ya lo mencionaste en colombia tenemos una región progresista este aunque esta segunda ola pareciera que igual va a ser un poco menos radical que la primera verdad y si es menos es menos yo le sacaría el pareciera es menos radical porque haber han cambiado las condiciones internacionales que favorecieron no es que la causaron no pero si favorecieron aquella ola han desaparecido tres figuras fundamentales de aquella hora aquella ola que fueron google chávez verdad que fue el gran mariscal de campo desapareció el estratega que fue fidel y desapareció néstor kirchner o sea de repente esa ola y después tuviste a lula encarcelado a correa no encarcelado pero vetado este a evo morales acosado y asediado o sea esta ola que ha resurgido que hay un libro que está por aparecer en estos días acá en méxico que se llama segundo turno el renacimiento el resurgimiento del ciclo progresista en américa latina del caribe tiene características diferentes es más mesurada más moderada lucha con nuevos obstáculos la derecha ha aprendido mucho de la primera ola y ha sabido sacar sus consecuencias las redes sociales por ejemplo era nuestro territorio de resistencia de combate de izquierda ya está al servicio de elon musk y este estos grandes señores el facebook mismo por ejemplo yo me permití hace ya unos años hacer una crítica muy dura a hillary clinton y ahí me sacaron tarjeta roja y nunca más no claro pero así como lo ves atilio este toquero sí señor puedes creer es todo un fenómeno un tiktok es maravilloso ese espacio yo creo que sí es un espacio como lo es instagram digo nosotros no podemos renunciar a ningún arma de lucha y pensar de que hoy en día en un mundo donde además tú estás viendo las jóvenes generaciones ya tienen una relación distinta con la cultura gráfica con el libro y con los medios y si ellos se relacionan a través de esos dispositivos tenemos que ir ahí de lo contrario nos convertimos en piezas del museo ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti efectivamente pues vamos si me acompañas a nuestra siguiente etapa del programa vamos a ir a la tercera cuerda la lucha libre fuiste alguna lucha de la lucha libre méxico no estamos aquí ahí está vamos a la tercera cuerda ahora sí a hablar de la geopolítica que es un tema que sabe un poquito aquí nuestro invitado a atilio así que no se vayan pues aquí estamos ya en la tercera cuerda queridísimo atilio y aquí seguimos en la hermosa plaza de tatelolco un privilegio de verdad la verdad me considero privilegiado al contrario a cuanto a nosotros de recibirte a ver eres de los grandes expertos en geopolítica desde américa latina para el mundo tenemos mucha inquietud y queremos saber qué está pasando en ucrania hay mucho debate sobre esto por dónde empezar a desmadrar hay desmadre cómo cómo empezar a este deshacer este me maneja este llegar al fondo de la cuestión de ucrania mira yo te digo lo siguiente lo de ucrania y la crisis de ucrania fue una leer una guerra largamente preparada por eeuu ok esto puede parecer un gesto paranoico una afirmación sin sentido mío pero cuando tú miras a los principales expertos norteamericanos sobre el tema hay un profesor en la universidad de chicago muy importante se llama john mearsheimer claro claro he escuchado ha venido diciendo desde el principio que eeuu estaba jugando con fuego que no había que acercar la otan más todavía las fronteras con rusia que rusia ya estaba rodeada prácticamente desde el báctico hasta el sur y que eeuu jamás aceptaría una situación parecida a la que se le está exigiendo a rusia aceptar e incluso fíjate y redondeo con esto hace pocos días salió un economista tú conoces que está dedicado cada vez más a temas de política internacional que jeffrey sachs jeffrey sachs dijo si eeuu se viera en algún momento amenazado por la presencia o la amenaza de que hubiera tropas chinas en méxico o en rusia la invasión que eeuu haría de méxico no tardaría un minuto en producirse porque estamos asombrados de lo que hizo putin tú sabes que en el último 16 de septiembre de la dependencia siempre se invitan algunas tropas extranjeras marcharon un contingente de 20 estos soldados de china con su marcha muy este este performativa decorativa teatral no como un gesto diplomático y ya los los comentaristas de derecha los de los medios privados en en méxico empezaban a decir cómo es posible que andrés manuel haya invitado a los militares chidos es nada más porque estaban marchando por supuesto si méxico se aliar al pacto de varsovia pues estaríamos en la misma situación que el otro para ver la után misma su origen es una institución anti rusa antisoviética así es la crean en 1949 para en la famosa doctrina de la contención es una truman se llama también verdad y a respuesta de eso en la unión soviética propone la creación del pacto de varsovia pero lo hacen recién siete años después el pacto de varsovia de 1956 ya no se puede decir de que la otan reaccionó ante el pacto sino al revés el pacto reaccionó ante la otan y lo que todo el mundo pensó ingenuamente es que desaparecida la unión soviética ya no tenía sentido mantener a la otan porque había sido creada para contener a la unión soviética la guerra fría claro pero resulta que el animal ya no está más ya se fue se desvaneció y en lugar de disolver a la otan lo que se hizo contrariando las promesas que le hicieron primero a gorbashoff y luego a yale sin que le dijeron la otan no se va a disolver pero no se va a mover de europa occidental avanzaron hacia todos los países europa oriental y se instalaron en las fronteras de rusia con la excepción de ucrania y bielorrusia cuando el gobierno de obama organiza y esto hay pruebas evidentes podemos buscarlo en la google tranquilamente aparece ahí el golpe de estado en contra del gobierno de ucrania en febrero del 2014 que era un gobierno que mantenía la tradición ucraniana de tener buenas relaciones con rusia porque al fin y al cabo ucrania y rusia son casi países hermanos oye el vaticano de la iglesia ortodoxa rusa está en kiev no en moscú en san petersburgo esto tiene una idea de la imbricación cuando se produce el golpe de estado putin advierte que había una minoría rusia muy importante en ucrania y que con el cambio de gobierno no podía esa minoría correr peligro bueno cuál fue la respuesta de kiev con el apoyo de la unión europea eeuu empezar a bombardear aquella zona del sur de ucrania lo que hoy llamamos el donbass este y eso comenzó en el 2014 putin propone una conferencia para llegar a un acuerdo se hace una conferencia pero que no se toma ningún acuerdo el veto de la unión europea y eeuu era total y de repente aparece selensky no es cierto y de repente aparece un informe de la corporación rand que tiene nombre de corporación pero es una gran universidad privada del pentágono claro el ministerio de defensa de eeuu que tiene 1800 funcionarios para que no se piense funcionarios gubernamentales pues sí 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 todos porque la presa digamos este depende del pentágono con presupuesto federal verdad y de lo cual 1700 y algo son académicos y hay 100 administrativos que elaboran un informe tremendo que aparece filtra la prensa en el 2019 en donde se propone una política de sanciones económicas políticas diplomáticas mediáticas y militares en contra de rusia y cuando elaboran cada uno de estos acápites el primer punto que dicen en las sanciones militares con el propósito de sacar a rusia y que rusia se sobreextienda como dice el título del documento ese a instalar armas letales en la frontera entre rusia y ucrania y yo creo que ese fue el plan y entonces rusia evidentemente cuando el mismo gobierno eeuu a través de una subsidiaria como la corporación rand te dice que van a instalar armas ahí y ves que la otan se mueve en esa dirección se produce la invasión preventiva como dice me alzheimer y hasta como el propio kissinger lo de entender de que no le dejaron opciones a putin más que entrara a ucrania y bueno y evitar ese entonces los eeuu traiciona el gran pacto de paz mundial que surge con el fin de la guerra fría absolutamente ahí tendríamos que haber pasado una nueva etapa mundial de convivencia de democracia global pero por lo menos de pluralismo y respeto entre naciones nuestro gran dicho de benito juárez no es la paz y este y los eeuu pues se resisten siguen en su lógica de guerra fría no esté invadiendo y queriendo este recuperar territorio este extender su dominante dominancia este mundial y putin responde responde en autodefensa de este pues de su área de acción como dices como los eeuu hubiera respondido si de repente méxico que es el equivalente de ucrania claras estomadas no éste también hubiera respondido pero algunos dicen nuestra querida amiga inna afina genova no que ha estado aquí con nosotros ella habla también dice que bueno putin tampoco es una blanca palomita no también es alguien que quiere que opina sobre este diálogo que ustedes han tenido por ejemplo ella tendría que explicar por qué la otan se negó a establecer algún acuerdo no de cooperación pero por lo menos de neutralización con el gobierno de putin porque fue que los eeuu y la unión europea alentaron y siguen alentando en la guerra en ucrania sabiendo que es una guerra que no va a ganar nunca no va a ganar nunca fíjate que ya llevan gastado según informe de los eeuu en la guerra de ucrania más de lo que se gastó en 20 años en la guerra de afganistán de la cual estados unidos se retiró prácticamente dejando armas y pertrechos ahí totalmente derrotado putin tenía que hacer lo único que podía hacer lo que habría hecho eeuu si tenemos un destacamento militares chinos no para desfilar el 16 de septiembre sino que te pones armas de destrucción masiva aviones tancos coheterías en tijuana cuál hubiera sido la reacción de eeuu ahora putin quiere expandir el imperio me parece que eso no tiene ningún sentido porque putin es un tipo muy inteligente digo ahora que putin y lavrov que su canciller constituyen el dúo diplomático más importante que ha aparecido te diría de unos últimos 50 años de la historia universal sin comparación posible cuando tú comparas a blinken con lavrov bueno blinken es este a ver un jugador de cuarta categoría y lavrov es un seleccionado y putin al lado de biden no 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 es biden pobrecito está perdido en el jardín de la rosa de de la casa blanca entonces la idea de que rusia va a ser un imperio yo digo con cuántas bases militares estados unidos tiene más de 800 claro rusia no tiene ninguna entonces que a qué vamos qué sentido tiene eso vamos vamos a invitar a ina que también este expresa su opinión a ver si hagas hacemos incluso un diálogo me encantaría entre grandes amigos y figuras de la izquierda crítica pensamiento crítico me encantaría un gran desrespeto por ella si no pues es una gran persona entonces este regresemos a américa latina o no este los estados unidos hoy es más o menos fuerte este agresivo con respecto a américa latina que antes sabemos que está perdiendo su predominio mundial pero de repente el coletazo del dinosaurio puede ser peor los riesgos son mayores son menores ahora mayores mucho mayores porque si hace 20 años se discutía sobre si eeuu estaba en declinación hoy en día de esa discusión se ha acabado lo que se discute hoy en estado digo la gente más seria no hablemos de los propagandistas de la fox news o mismo de la cnn digo la gente seria en eeuu lo que se discute es el ángulo de la caída o sea si es un derrumbe no cierto vertical del imperio norteamericano cosa que yo no creo si es un aterrizaje suave que tampoco va a ser así yo tengo la tesis de que va a ser un aterrizaje muy violento en donde ese avión del imperio bueno parece que aterriza parece que no viene una tormenta de nieve rayos ya va finalmente aterriza sin que haya un desplome catastrófico pero eeuu está perdiendo la carrera tecnológica en inteligencia artificial está perdiendo la carrera en temas misilísticos está viendo un acelerado proceso de desdolarización de la economía mundial y además tiene el presupuesto militar más grande del mundo y como dice michael clear y tantos estudiosos militares norteamericanos no le sirve para ganar ninguna guerra entonces es evidente que hay un nuevo mundo que ha nacido este no es que va a venir un mundo multipolar dentro de diez años no ese mundo ya nació ya está y se está y se está creciendo de una manera muy fuerte estamos hablando de rusia pero si hablamos de china los datos sobre china son realmente asombrosos y provocan ese ese espanto en los eeuu que los lleva a cometer un error como para publicar y decir explícitamente que el enemigo a vencer es china que rusia quiere pero no puede alterar el orden mundial pero china si quiere y si puede si es que lo desea y por lo tanto el enemigo a derrotar es china todo esto es una locura por eso hoy el coletazo del dinosaurio como tú bien dices puede ser mucho más brutal y este danino de lo que fue en el pasado nos pone en riesgo a américa latina pues totalmente cualquier proceso que no esté dispuesto a acompañar a eeuu en esta locura belicista en la cual está empeñado y que ya está hartando la opinión pública americana es un gobierno que va a ser considerado como enemigo de los eeuu petro dijo en las naciones unidas hace pocas semanas atrás de que lo que quiere eeuu es que los países latinoamericanos se alinean en una guerra de ellos contra rusia nos han convocado a la guerra a la latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra hombres para ir a los campos de combate se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones que ni siquiera es una guerra de europa contra rusia una guerra por proximidad en donde la realizan en europa para favorecer los intereses de eeuu perjudicar de paso los intereses europeos porque hoy europa verdad políticamente no cuenta es un protectorado norteamericano que nadie toma en serio los asuntos mundiales no ningún ningún gobernante serio va a ir a discutir con macrón o con sol si no sol es incapaz de defender el gasoducto que le garantizaba la la pujanza y la competitividad de la industria alemana que va a ir a hablar con él va a hablar con el dueño del circo el dueño del circo yo vaya que está un poco distraído perdido en el jardín de las rosas pero tienes que ir a hablar con él entonces europa realmente ha perdido toda gravitación y nosotros verdad no tenemos que meternos en esa guerra lo dijo petro quieren que mandemos soldados como lo hicieron en la guerra de corea como lo hicieron en otras y nosotros por eso lópez orador está muy en lo cierto cuando habla de bueno fortalecer la unión de américa latina fortalecer la celac e insertarnos en ese nuevo mundo que ya nació reitero que no es que van a hacer ese nuevo mundo multipolar que ya nació reinsertarnos como una gran región riquísima en recursos naturales en población en calidad educativa en ese mundo para que no no ser arrollados por la pelea entre gigantes excelente queridísima atilio un manifiesto de lucha de unidad latinoamericana para aprovechar estas nuevas este coyunturas a favor de la unidad y otra forma de organizada civilización y este se acabó este atapa pero vamos a ir a nuestra última sección en que la vamos a poner a atilio borón contra las cuerdas no se vayan ahorita regresamos a ver atilio borón sabes que aquí tenemos una tradición de los reyes magos que vienen a dejar unos regalitos en en tu zapatito así si este enero te visitaran los reyes magos qué regalo quisieras que te trajeran a ver que se consolidaran los procesos progresistas en américa latina pero eso es pura teoría aquí a ver algún objeto un objeto simbólico bueno tú dices simbólico este me acuerdo de janice joplin cuando la verdad que no tengo una cosa así objetivizada no te sabría qué decir no me da lo mismo que es lo que sea una computadora nueva una laptop de alta velocidad una cámara para filmar cosas pero no 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 tengo nada la verdad que un mezcal este mexicano si eso lo aceptaría un buen tequila reposado así por supuesto cuál es tu bebida favorita tengo dos bebidas favoritas una es el tequila no es cierto el reposado el que yo más tomo en el don julio que es un muy buen tequila y después hay un ron cubano de santiago que salió hace unos pocos años que realmente excelente con las dos bebidas y cómo te gusta tu carne estos asados argentinos me gustan simplemente no muy cocidos este que esté jugosa la carne no que esté echando sangre verdad pero así que no no que no la hayan resecado porque se pierde se pierde el sabor y la textura y todo eso y la comida mexicana que más te gusta los chilaquiles probablemente y espérate no el esos uno y los otros estos que se hacen básicamente en puebla el chile poblano el chile en nogada que la última vez que estuve acá en este país me dio un atracón fenomenal me lo prepararon no puedo dar el nombre de la persona que lo preparó porque es una persona pública muy importante del país pero sí preparó y lo preparó ella mismo y espectacular alguna película o una serie que recomendarías recomendarías a algún joven que quisiera formarse políticamente hay muchas las series digamos de billionaires por ejemplo no es cierto impresionante para ver el capitalismo norteamericano al desnudo la otra el crimen perfecto es una serie corta alemana en donde demuestran cómo saquearon alemania oriental de la manera más horrible que te puedes imaginar al capone la madre teresa de calcuta comparado con los bandidos alemanes que hicieron el saqueo de alemania oriental impresionante es alemana ojo no es una película nostálgica del comunismo soviético ni nada pero simplemente describe hechos 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 y te quedas así asombrado y después una serie muy linda no es cierto sobre israel y el mosat que sorprendentemente plantea digamos algunas cuestiones sobre el mosat que realmente deberían llevarnos a pensar un poco nuestra relación con el estado israelí con el gobierno israelí y la masacre que se está perpetrando y la crueldad infinita con la cual eso se lleva a cabo pero bueno serían las tres que me acuerdo hacia ahora de golpe un último mensaje para la juventud del mundo que vengan a conocer a méxico me parece importante méxico es de alguna manera una síntesis única de lo que es el espíritu latinoamericano lo que es nuestra nuestra américa la patria grande que acompañen los desarrollos tecnológicos de la época pero que lo utilicen para sus propios fines que no dejen que esa tecnología lo someta los subordines sino que la usen para su propia liberación se pueden utilizar esas nuevas metodologías o nuevas técnicas informáticas para hacer prevalecer la verdad estamos dando la batalla muy dura contra las oligarquías mediáticas en todo el mundo john pilger que es un gran estudioso australiano de esta temática ha dicho que realmente estamos prácticamente somos víctimas de un oligopolio de cinco grandes cadenas informativas mundiales que ofrecen el 90 por ciento de la información que consumimos así es y en que la mayoría de los casos son mentiras mira yo hago una prueba la hice acá en méxico y el mismo resultado que me dio en brasil y en chile los otros días le pregunto a un auditorio bueno qué pasó el 11 de septiembre del 2001 y todo el mundo me dice bueno se cayeron las torres gemelas a ver y cuántas eran dos como dos fueron tres que se cayeron la torre que estaba al costadito la torre número 7 que se cayó sin que hubiera un avionazo de por medio y entonces le hablo de una página web de los científicos americanos que se llama scientists for the truth on 9-11 verdad en donde demuestran de que las torres gemelas se cayeron y la otra también la chiquita se cayeron por una demolición controlada fue un auto atentado según son casi mil académicos norteamericanos premios nobel de física de ingeniería de química que te dicen eso la prensa que dice se cayeron doctor y la tercera en fin desconfían de los medios esto una gran lección mira nos siembra con este muchas ideas muchos pensamientos este una invitación a todos los que nos estén viendo a la reflexión crítica al pensamiento crítico este cuestionar todas estas mentiras que nos venden y este un privilegio queridísimo atilio por acompañarnos aquí y tal vez al despedirme decirle algo si puedo en 30 segundos que aquellos que tengan en que vean este programa después visiten mi página web atilio.com.ar porque ahí hay muchísima información verdad que pueden descargar gratuitamente y que les va a servir para apuntalar esto que hemos dicho acá y muchas gracias don ha sido un placer y un lujo tener esta conversación al contrario gracias a ti atilio y gracias a nuestro muy generoso público por estar con nosotros todas las semanas los miércoles a las 10 de la noche aquí en la libre lucha te esperamos de nuevo en ocho días y